Y hablando de eso, de relación y todo, ¿tu corazón qué tal está? ¿Cómo estás? Mi corazón está tranquilo, dándole muchísimo amor a mi hijo y nada, pensando en el trabajo. ¿Soltera? Soltera, sí. ¿Y entera? Sí, entera. ¿Soltera? O sea, ¿estás viviendo tu soltería? ¿Estás mejor sin pareja? Sí, sí, sí. Estoy soltera y bueno, ahora mismo no pienso en conocer a nadie, pero en un futuro, pues bueno, ¿por qué no? ¿Molestó algún comentario de tu expareja Alex y Miguel Frigenti? ¿Te molestó algún comentario? No, no, en absoluto. ¿No hablas de ellos? Sí, 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 ¿por qué no? Sí, pero no hubo nada, al final fue algo entre ellos. ¿Y te afectó eso? No, no. A ver, lo que no veo bien es que una persona vaya a hablar de otra, de si es bisexual o no, ¿sabes? Creo que es la persona, al final quien lo tiene que decir, si queremos respeto para unos, queremos respeto para todos. Luego ir a hablar de mí, cuando hemos sido amigos, porque no tiene trabajo, intentar que le vean en la tele para que le llamen de algún lado, es que está feo, la verdad, hay otras formas. Eso me te ha dolido, ¿verdad? No, dolerme no, pero me ha sorprendido, la verdad. ¿No te esperabas de eso? No, la verdad es que no. ¿O ex amigo? Sí, no, no, no me lo esperaba. No, 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 no.